Música No me preguntes por qué, a veces la nombro por casualidad Y es que aún la recuerdo y es que aún llevo dentro su forma de amar Una razón para ti, me pides motivos y una explicación Para no desterrarla ahora y para siempre de mi corazón Yo soy así y seguiré, vagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí, mientras que unvivo esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión me está apartándome de ti Yo sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Yo sigo sin saber por qué razón, sigue ya en mi interior En nuestro punto de inflexión, yo sigo esclavo de sus besos ¿Quiénes somos? S.E.M.B. Tú me echas en control del amor, de hecho te quiero como a nadie más Pero a veces es ella la que me derrumba mi segurita Yo soy así y seguiré, vagando errante por tu piel Yo no podré dar todo de mí, mientras que unvivo esa mujer Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Hemos llegado a un punto de inflexión en el que esta obsesión me está apartándome de ti Y sigo esclavo de sus besos, y sigo preso de mis miedos Y sigo sin saber por qué razón, sigue ya en mi interior En nuestro punto de inflexión, y sigo esclavo de sus besos Revilla Records, la marca de los éxitos Un Maldonado, pares trozos de sus besos Guayándo rector, el Landscape Y sigo preso de mi humblediencia Gracias por ver el video.